Bienvenido a las historias de artistas. Hoy, crianças, la historia de hoy es sobre Telma Silveira. Y su vida es contada por su fila y su mejor amiga. Mi nombre es Isabel y hoy quiero hablar sobre mi nombre Telma Silveira, una importante artista. Ella nació en el 5 de novembro de 1970 en Sao Paulo. Ella era como irmá de su mejor amiga, Alessandra. Ella me contó muchas de las cosas que usé sobre mi nombre. Yo la conocí cuando tenía unos 20 años. En la época, ella estaba muy triste porque sus padres no querían que ella fuese artista. Por eso, ella vivía con su abuelo. Ella me contó que cuando era más joven, era muy criativa. Y en la escuela, una profesora percibió eso y le dio a ella tintas y cores. Telma secretamente pintó porque sus padres eran abogados y querían que ella se tornara una abogada también. Mi mamá conoció a mi padre a los 23 años. Él y el escultor Mateos Machado. En la escuela, ellos se casaron y tuvieron tres hijos. Yo soy la más nueva. Ambos lucharon mucho para ser reconocidos en el mundo de la arte. Los primeros años no fueron fáciles. Muchas portas fueron cerradas para Telma. Pero ella luchó para ser la artista que todos conocemos. Yo estoy estudando artes plásticas porque sueño ser como mi mamá. Toda su vida fue muy tranquila. Ella se dedicó a arte. Ella gustaba de pintar, ir al teatro, al cinema. Paseaba por los museos y gustaba de escalar montañas. Estaba apaixonada por la naturaleza y adoraba cuidar del jardín en el quintal de la casa de la mina. Más que regar las pocas plantas que tenía en el frente de la casa de ella. Ay, sí, Isabel. Yo me recordé mucho de la casa de ella. Fue una obra de arte. Tiene mucha cor. Las portas y janelas eran de madera con vitrías. Los baños estaban llenos de pinturas. El chal era un mosaico de flores. En la sala estaban todas sus obras y fotos de su familia. Allí había una gran poltrona vermelha. Las caderas eran con pedazos de pano y había muchos vasos. Su cuarto era el más simple de toda la casa. Ella no gustaba de las camas, entonces solo tenía un colchón y un tapete. Al lado había una mesa de cabeza y una bajón encima. Cuando yo volvía de la escuela a tarde, almorzábamos juntos. Éramos amantes de comida italiana y acostumábamos preparar lasagna bolonhesa, espagueti con cuatro queichos y otros pratos. Suas obras fueron inspiradas en la vanguardia del faubismo. Tuvía un estilo particular, cheio de cores. Ella retrató la vida cotidiana, la naturaleza y la comida en sus cuadros. Gustaba de frutas como morangos, tangerinas, uvas y laranjas. Ella también gustó de hacer retratos de sus amigos más próximos. Un día, ella me contó que estaba haciendo un proyecto para una exposición de su vida. Ella hizo un retrato de mí. Fomos al parque donde nos encontramos y, allí, ella me pintó. En relación a carrera académica y profesional, como mis avós no apoyaron, Minamay pagó sus estudios e ingresó en la Universidad de San Pablo en la carrera profesional en artes visuais. Su tiempo en la universidad fue muy difícil porque ella trabajó y estudó al mismo tiempo. Estuvo muy sozinha, pero fue en esa fase que ella pintó los mejores cuadros. Ella se formó y viajó para el río, donde trabajó por varios años, en el Museo Nacional de Bellas Artes del Río de Janeiro. Gostó de enseñar y hizo cursos para las crianças. Ensinó pintura y fue artista de varias exposiciones. Ella me dijo que era su mejor momento. Estuvo muy feliz porque sus trabajos fueron finalmente valorizados por otros. Thelma falleció en 2018 de repente, de pneumonia. Las noticias de su muerte nos dejaron muy tristes, pero estamos felices que ella dejó un legado en la arte. Yo quiero que su fila continúe ese legado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!